Con el permiso de la Presidencia. Adelante, por favor. Buenas tardes, compañeras y compañeros. El próximo 29 de enero se estarán cumpliendo 78 años de que México y Canadá comenzaron relaciones diplomáticas. A lo largo de ese tiempo, ambas naciones han compartido y construido un sólido, amplio y cercano vínculo, el cual se ha caracterizado por la cooperación en distintos ámbitos como el económico y el cultural. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde estamos plenamente convencidos de que el multilateralismo y la diplomacia son los mecanismos idóneos para la gobernanza mundial, la seguridad, la cooperación y el buen entendimiento entre las naciones. Con la modernización del Tratado Comercial entre México, Canadá y Estados Unidos y su entrada en vigor en el 2020, se abre un nuevo capítulo en nuestras relaciones comerciales con Canadá. Con la finalidad de incrementar la participación de empresas mexicanas en el mercado canadiense. Hay que recordar que Canadá es nuestro tercer socio comercial, el cuarto país que más invierte en México y la segunda nación de la que más turistas recibimos. La presencia de nuestro país en Canadá es muy importante, siendo uno de los puntos sustantivos para la agenda de trabajo que se ha de plantear en los próximos años a fin de aumentar las oportunidades de negocio en México para empresas canadienses y viceversa, así como la diversificación de las inversiones de nuestros socios en sectores prioritarios para ambas naciones. De acuerdo con la información del gobierno de Canadá, el comercio y la inversión canadiense en México están en constante crecimiento. El comercio bilateral de mercancías durante el 2020 entre nuestros países superó los 36 mil millones de dólares canadienses. En este sentido, consideramos que los representantes diplomáticos mexicanos deben explorar cualquier oportunidad que beneficie al sector exportador mexicano y a las pequeñas y medianas empresas, así como aprovechar el potencial de los diversos mecanismos de cooperación entre ambas naciones. Como le expresamos ayer en la reunión de trabajo de la segunda comisión, reiteramos nuestra convicción de que el ciudadano Carlos Manuel Joaquín González tiene experiencia probada y la capacidad suficiente para representar dignamente a México en Canadá y aprovechar todas las ventanas de oportunidad de nuestro país que tiene con el T-MEC en diferentes materias, además de optimizar los resultados de otros mecanismos de cooperación que beneficien a ambas naciones, como el programa de trabajadores agrícolas temporales. En el mismo sentido, en virtud de los acuerdos de cooperación en materia ambiental que nuestro país tiene con Canadá, vemos con el nombramiento del ciudadano Carlos Joaquín González una oportunidad para promover políticas de proteger y conservar de mejor manera nuestro entorno y luchar en contra del cambio climático. Por tales razones, en el Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor de su nombramiento y le reiteramos al futuro embajador nuestro compromiso de trabajar de manera coordinada para seguir fortaleciendo nuestros canales de comunicación con ese país hermano en favor de la población mexicana y canadiense. Es cuanto, muchas gracias.